¡Gracias por ver a nuestros amigos! ¡Gracias por conocerte! No eres solo un hombre más duro de la montaña Oh, estés quieto Anastasia ¿Quién puede decir que este es un caballo? Exactamente, sí, es un caballo No es así, Arthur Lo que sea que digas ¿Cuánto te costó? No era una buena manera de hablar con una señora Oh, no sabía que estaba hablando con una señora Perdón Perdón Bueno, tengo que decir Vamos a encontrar una buena manera con las mujeres, amigo Sí, un caballo regular y un charme ¿Dónde está Bill? Oh, hombre, me pregunto pensarlo ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí está! ¡Mira a dónde estás! ¿Estás a besarte a ese chico? ¡Oh, y tenemos un gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! ¡Oh, vamos! ¡Nos podemos lidiar con estas malas! ¡Te sacaremos con el coche! ¿Qué es el balón, chico, chico? ¡Vamos! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡No, no, no! ¡No lo tengo que hacer! ¡No, Tommy! ¡Suscríbete! ¡Vamos, loco, chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ahá! ¡Ey! ¡Ow! ¡Ow! ¡Yay! ¡Ah! ¡I don't crack your damn skull open! ¡Oh! ¡Try that again! ¡Yeah! ¡I got this son of a bitch! ¡Ey! ¡What you scared of! ¡Oh, yes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hah-hah! ¡Yay! ¡Hah, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios, Dios! Pero, por favor, le pregunto a ti. ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Nos somos muy popularos en Blackwater! ¡Se dejamos mucho dinero ahí! Y el joven Sean, parece que... Sean ¿crees que encontaste? ¡Sí! ¡He está siendo llevado por algunos teñeros de la patria. ¡Cantando ver cuánto dinero los gobiernos les pagará! Sé que está en Blackwater... ...pero de hacer que hay una palabra de ellos que se muevan... Bueno, si nos quedamos en el barco, pues... Bueno, entonces nos vamos a ver los hombres, por supuesto. Hay penkertons en todo el lugar, pero si él está vivo, tenemos que probarlo. Sí, por supuesto. Es tú que quieren, Dutch. Siempre es. Charles, vay a encontrar lo que puedes, cuidando. Josiah, take Javier. Arthur, vay a ti se limpiar. Añad a ellos cuando estás listo. ¿Qué es conmigo? Bueno, exactamente. ¿Qué es conmigo? ¿Qué significa eso? Oh, Bill. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Arreglado! ¡Yay! Pues nada, luego seguimos. Voy a ir de compras.